Hola, soy Iveth Benavides y este es un consejo más de Cocina Práctica Natural. En esta ocasión vamos a hacer una gelatina de yogur natural. Y nuestros ingredientes son un litro de yogur de endulzado, una taza de leche condensada, una taza de media crema, una taza de agua fría, una taza de agua caliente, una taza de fresas picadas o la fruta de tu preferencia, y 28 gramos de grenetina natural sin sabor. La grenetina natural la consigues en sobres, son cada sobrecito de 7 gramos, entonces vamos a ocupar 4. Vamos a poner el agua fría, primero para hidratar la grenetina. Primero se disuelve la grenetina en agua fría, porque si le pones en agua caliente se hace muy chiclosa y es después muy difícil de disolver. Después hay que ponerle el agua caliente para que se disuelva. Siempre es este el procedimiento, sobre todo con la grenetina así, la natural, para que no nos queden grumos, porque si no queda bien bien disuelta, de repente nos van a quedar partes de la gelatina muy duras y otras muy aguadas. Y lo que queremos es que quede pareja. Fíjate bien que esté bien bien hidratada, que todos los granitos estén mojados. Ahora añadimos la taza de agua caliente. Añadimos el resto de los ingredientes. El yogur, que es un litro. La taza de leche condensada. La taza de media crema. Revolvemos perfectamente. Y finalmente añadimos la fruta. Lo puedes dejar así para pasar al refrigerador o en un molde con alguna forma, o en algunos individuales. También puede ser una buena idea para los niños. Y lo pasamos al refrigerador, 3-4 horas y listo. Tenemos un postre maravilloso. Soy Jebeth Benavides y recuerda que somos lo que comemos.